La idea de esta semana fue salir un poco de la facultad, la comunidad y hacer conocerlo de la ley esta semana, que es una semana a nivel mundial, se conmemora en todo el mundo, salir a la plaza, fuimos al hospital, recorrimos un poco haciendo conocer cuáles son los derechos, estamos tratando de salir un poco con las alumnas para que ellas también muestren el trabajo que han realizado acá en la facultad. Somos docentes y coordinadoras de la carrera binacional de obstetricia, damos clase en tercer año en una cátedra que se llama Clínica Obstétrica 1 y comentando con las chicas y explicándoles lo que es el parto humanizado, decidieron hacer ellas un folleto para llevarlo a la comunidad y explicar qué es el parto humanizado o el embarazo bien cuidado. ¿De qué se trata? De que haya un respeto hacia la embarazada y hacia la pareja, en la cual ellos puedan tener la decisión de cómo parir. Y eso es lo más importante, de ser bien tratada por el equipo de salud y también de los cuidados del niño. Nosotros dictamos el curso de preparación para el parto y uno de los temas que siempre hablamos son los momentos adversos cuando va a ingresar a la maternidad. Uno de los momentos es cuando sale de la casa, porque deja su hogar. Cuando ingresa a la maternidad, el personal que trabaja para ello es rutinario recibir una embarazada, entrar a la sala de parto. Es decir, no está relacionado con la paciente que va a ingresar. La paciente va con toda la ilusión y piensa que la van a estar esperando, siempre les digo yo, con una alfombra roja, con un ramo de flores. Y lo primero que le preguntan es, ¿tenés mutual o vas a pieza compartida o pieza sola? Entonces esas cosas, para que a ella no le impacte, nosotros se las contamos. Y el otro momento adversos entra a la sala de parto, porque entra en un lugar desconocido, donde ven un sillón, cuál es su posición, por más que le contamos. Pero esas cosas, para que no influyan en ese momento, nosotros se las contamos en el curso de preparación para el parto. Nosotros consideramos que el recurso humano, la obstétrica, es el personal idóneo para poder acompañar en este proceso de igual a igual, más allá de la parte fisiológica y del conocimiento que ellas deben tener, está toda la parte emocional que vive en ese momento la pareja. Entonces consideramos que las alumnas, los alumnos, tienen que conocer desde la currícula de la carrera todo lo relacionado al parto respetado. No hay mucho conocimiento de la ley, como yo decía hoy, hace nueve años, va a ser diez años que la ley está recién vigente. Entonces como que mucha gente se sorprende cuando le preguntamos, ¿sabías que tu esposo, tu pareja puede acompañarte? Y muchos no saben. O sea que es como que recién está empezando a resurgir. Nosotros estamos comprobando de que también en los sanatorios y en los hospitales se está llevando, se está aceptando algunas cosas de lo que dice la ley. Por ejemplo, el acompañamiento que entra a la sala de parto del papá, eso en la parte privada siempre se hizo, costaba un poquito más en el hospital y se está haciendo. El que ella elija con quién ir, no solamente puede ser papá, puede ser la mamá, puede ser una compañera. Eso es importante. Después de la forma en que ellas quieren tener su parto, que si quieren tenerlo sentado, si quieren deambular en su trabajo de parto, en distintas posiciones, también hay libertad para hacerlo. Tendría que estar escrita esta ley y todo lo que incluya en la ley en el carnet perinatal que se le entrega a la embarazada. Entonces ella va a conocer cuáles son sus derechos. Eso es muy importante. ¡Gracias!